Vale, 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 me acabo de salir de la ducha Como veis, tengo el pelo super repeinado, super mojado, super todo y ya estoy en casa Ayer me fui a la playa, hoy me he ido a subir un pico ahí a tomar por culo Pero ya puedo jugar al Valorant todo lo que quiera y más Y estamos aquí para ver el acto número 2 de Valorant Ya sabéis que este es mi nuevo canal, bienvenidos a los nuevos Bienvenidos a los que no sois nuevos, a los que me conocéis de mi antiguo canal Dayshadow Y esto va a ser mi primer vídeo, no voy a hacer intro de así va a ser mi canal Este es mi canal, así va a ser, ya habéis visto todo, el banner tal No sé si puedo poner miniaturas, creo que necesito 100 suscriptores Bueno, sí, así que suscríbete ya, no esperes a nada Te suscribes y además le das like y además comentas qué te parece el acto 2 de Valorant Vamos a ver qué es este acto 2 de Valorant En primer lugar tenemos combate a muerte próximamente que creo que ya se puede jugar Es un 10 contra 10, un free for all, un contra todos Lo que viene a ser el contra todos de toda la vida del Call of Duty Lo han metido en Valorant, ¿para qué sirve esto? Bueno, pues sobre todo para empezar una... un día, ¿no? Empiezas un día, tal, 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 matas a uno, matas a dos, tal, tal, tal Calientas, calentar para ranked, sobre todo creo que es lo más importante Este combate a muerte que se llama, que es contra todos, no hay spikes, tenemos dinero infinito y podremos usar todas las armas que se quiera El radar va a estar en continuo movimiento y además no va a haber camperos porque si están en continuo movimiento pues no creo que se mueva nadie Tenemos también el paquete de skins Glitch Podge La verdad es que no me gusta ninguna Es todo muy psicodélico, muy... no me gusta, no me gusta Encima es la Bulldog, la Odin, la Yuge, el cuchillo y la Frenzy Que son armas que no utilizo nunca, o sea, literalmente, nunca utilizo esas armas Quizás algún rato la Odin patrolear, pero no, no es lo que más me llame la atención Killjoy, Killjoy, que es el nuevo agente que quiero aprender a jugar porque me va a parecer que está muy chetado He visto algún vídeo ya por ahí y dicen que no está tan chetado porque se pueden romper todas las cosas Todas las habilidades se pueden romper, la ulti dicen que es muy useless Porque si la pones en un sitio es muy fácil que te la rompan y tal Yo el único sitio así potente que le veo es Ascent, porque lo puedes poner donde se cierra la puerta Bueno, en fin, movidas, movidas, Killjoy, nuevo agente Para conseguirlo tenéis que subir el pase de batalla a nivel 5 No, o sí, sí, pase de batalla a nivel 5 Y podréis desbloquear un nuevo personaje, desbloqueáis a Killjoy y podréis jugar O simplemente activar el contrato y jugar con Killjoy, pues así de sencillo, ¿no? El pase de batalla, que es lo que vamos a ver en este vídeo Con cuatro paquetes de skins y todos los grafitis, llaveros y cosas de esas Que vamos a ver ahora mismo Y en clasificatorias que lucen las victorias, tal, 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 hacia Radiante Ya sabéis que yo estoy en torno a oro platino, ¿vale? Así que vamos a darle cañita Le damos a vamos, vamos Y aquí tenemos el acto 2 Sabéis que hay muchos, hay bastantes problemas, ¿vale? Y uno de ellos es que... Es que han nerfeado Raze y mil cosas de un parche que... Bueno, pues eso, que han pasado Vamos a ver este pase de batalla Pase de batalla al cual me voy a comprar Pero bueno, de momento vamos a ir tranquilamente En primer lugar tenemos la Odin O sea, perdón, la Ares Hivemind, que se llama Que yo creo que es una auténtica pasada La verdad es que este paquete de skins Lo ponen para pagar 100 euros Y la gente hubiera pagado perfectamente En el rango 2 tenemos Una muerto de Split 100 Radiante Points Que ya sabéis que dan 120 en cada acto Que está bastante bien Un esquema de la Yuge La Spectre Y luego gratuito tendremos Gallina Porque sí Y tarjeta de pollo En el nivel 2 Tendremos esto que es de sin toxicidad En rollo, poco me matas a una Viper Supongo Un llaverito de un dinosaurio obrero Que está bastante chulo Más Radiante Points Un esto de cerditos Que está bastante, bastante guay Una Yuge del Zorro Que esta skin me parece una auténtica locura Amuleto del episodio 2 Pase 2 La esta del Zorro Que es una pasada Un choque De Reis y Bridge Bridge y Reis Eso es Más puntos de Radiantita El este del Zorro Que si os fijáis Esto pestañea O me lo he inventado Yo creo que cuando lo he puesto Había pestañeado Me lo he inventado, ¿no? Me la acabo de inventar Me la acabo de inventar Perdona La Bulldog Que esta también está bastante guapa Ya os digo Yo no suelo utilizar la Bulldog Pero está bastante mejor Que esta Que es una maldita cebra Que no le gusta Literalmente a nadie Gratis Radiantita Y Astuto Bueno, pues Astuto Ya ves tú La Serif Que esta Serif Es preciosa Estoy bloqueando yo ahora La de Reis Me quedan dos niveles O sea, perdón la de Jet Pero bueno Está ok La tarjeta de Killjoy Aquí está Que es igual que la de Reina Del anterior pase Un graffiti de Cebolleto En fin Más Radiante Points La Guardian del Zorro Que la verdad es que La Guardian no la utiliza Ni mi tío Un graffiti de Gallina Pasamos a nivel 5 Un graffiti de Valorant Bastante normalito Más Radiante Points Un sapo Parece, ¿no? Un sapo Una cabra de Goat Esto es de Bueno, este skin O sea, esto Lo va a tener todo el mundo Para cuando se haga ahí La última kill Y haga el graffiti de Goat Pues obviamente Queda muy chulo La Vandal A nivel 25 Que yo creo que Está muy Pero que muy bien Que la pongan a este nivel Porque habrá mucha gente Que no lleve al pase A tope Pero al 25 Pues sí que puedes llegar Es un nivel Normalito Y ahí está Para mí La mejor skin Del pase de batalla En el nivel 25 Que creo que está bastante bien Luego tenemos por aquí Graffiti de la Vandal Un cangrejo triste Radiantita Points Esto que Un conejito táctico Sin más Tarjeta Nevermind Que esta me parece La mejor tarjeta De todo El pase de batalla Me parece una auténtica Preciosidad Tenemos la Buki Que ya sabéis Que el rojo y el negro Pues como veis En mi marco Es lo que predomina Con un tiburón Creo que estas skins Pues son las que me voy a poner yo Luego tenemos por aquí Un oso haciendo Trekking Con una pistola Bastante guay Luego tenemos El evento De Bueno parece que es Ascend Y que va a explotar Ascend No lo sé Radiant Points Amuleto de Red Alert Que este también está Muy chulo Ese tiburoncito Se acaba el tiempo Oh es el movimiento Nice Este me gusta Este me gusta Una Stinger Que ya sabéis que yo Es un arma que utilizo bastante Radiant Points Catalizador Porque si Graffiti de instantánea Esto es cuando te haces una Con el cipher Y te sacas una foto a ti mismo Con la camarita Amuleto de Heaven Que este está bastante chulo También me gusta Esta me parece De locos Esto me parece De locos Fenix y Jet Que ya lo sabéis Que está en mi banner Me parece De los mejores También junto a la de Nevermind La Classic Red Alert Un Más allá de lo oscuro Sin más Radiant Points Odin El Fenix Este es el de All will be fine Y está ahí quemándose Muy guapo Amuleto de café Uf Esto para los que trasnochan El Operator El Operator De rojo Que este está muy chulo Y seguramente me lo ponga Amuleto de la Spike Y en el último nivel Tendremos Desafía a los límites En alemán Porque es Killjoy es alemana Overwinded Deine Rensen Que bueno Pues en alemán Seguramente sea de otro lado Amuleto toca discos Primer amuleto En movimiento Si no recuerdo mal El camino Ahí está Para que lo suba DJ Mario Tenemos esto Que está bastante chula Y por último El cuchillo Que ya sabéis Que es una espada Y que tiene la animación De sacarlo así Como la espada De Sovereign También tenemos aquí La Sortie En el nivel 50 Gratis Y el experimento X011 Que será algo relacionado Con el acto de inición Número 3 Ya sabéis Que tenemos aquí A Killjoy Que se puede activar El contrato Y que tenemos por aquí La torreta Tenemos la tarjeta Tenemos experto Tenemos Pues no me cabrés Sin más El agente de Killjoy El amuleto de un bot Del bot de Killjoy Tenemos el graffiti De Killjoy Genio Ese me lo voy a poner yo Tarjeta Nanshtalang Que es pues la del Killjoy Mejorada Y por último La Sortie Que me parece una locura Y que Pues me gusta bastante Ya hemos visto antes Lo que viene a ser El pase de batalla Ya sabéis Que son 8700 Radiant Points Que no me voy a comprar Lo único que me gusta Es el cuchillo Y muy sin más O sea No me produce nada Nada especial Así que Este pase O sea Este pack de skins No me lo voy a comprar Competitivo Pues no sabemos Tendremos que jugar Las clasificatorias Y lo voy a jugar En directo Así que Seguramente cuando suba Este vídeo Esté en directo Jugando las clasificatorias Chicos Este es mi primer vídeo Del canal Espero que os guste Espero que Pues no sé Que le dejéis un like Que os suscribáis Si sois nuevos Que bienvenidos a todos Y que seguramente Haya vídeo Cada 2-3 días Cada vez que saque Cosas nuevas Valorant Pues habrá Nuevo vídeo En el canal Espero ir subiendo Esto poquito a poquito Espero que Que me deis Bastante apoyo Y bueno Pues esto se irá llenando Como veis Pues bueno Estaba en oro 1 Porque bajé de oro 2 Y luego Pues gané 3 seguidas Perdí una Podía haber subido Pero no subí Y bueno Cositas de estas Que iremos mejorando Poco a poco Así que nada Espero que os haya gustado Me gustaría que dejarais Un buen like Me gustaría que os suscribierais Y sobre todo Que comentéis Que os parece Esta nueva idea Que os parece Todo lo que Quiero hacer Ya sabéis que voy a estar En Twitch Que voy a estar por aquí Por Youtube Y que todo esto Pues va a estar Bastante bien Así que espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Os quiero Mucho Gracias